Lo siento. Día uno sin ti. Te echo tanto de menos que en mi reloj aún es ayer. Día dos sin ti. No salgo de la cama. Aún estás conmigo, tan guapa. Aunque sean mis pesadillas. Día tres sin ti. No llamas y todo. Las canciones, mi cama, la pena, mi pecho. Tu nombre, mi nombre con el tuyo. Tus fotos, mis trozos, nuestros restos. Comunica. Día cuatro sin ti. Me abandonaste las tres en punto. El reloj lleva cuatro días marcando las tres y cinco. Día cinco sin ti. Tu ausencia aplastando mis entrañas. Pareciera que han pasado por mi alma noventa años. Día seis sin ti. Hoy solo he llorado escuchando a Andrés y leyendo a Ernesto. Voy mejorando. Día siete sin ti. Mi madre me ha besado las ojeras y he salido del ataúd que es mi cama sin ti, dejando al lado de la almohada una nota de resurrección. Día ocho sin ti. Me he ido a dar un paseo por la playa. Ha llovido como si le hubieran roto el corazón al cielo. Y he comprendido que uno es de donde llora, pero siempre que reí a donde ríe. Día nueve sin ti. No te olvido, pero hoy he vuelto a reír de nuevo. Día diez sin ti. He dejado de huir porque me he dado cuenta de que soy la única que me sigue. Tu recuerdo tampoco se ha quedado atrás. Creo que me acerco a la meta. Día once sin ti. Me he olvidado de que te estaba olvidando. Y te he olvidado. Día doce sin ti. He conocido a alguien. Soy yo. Voy a darme una oportunidad. Voy a darme una oportunidad. Voy a darme una oportunidad. Voy a darme una época. Gracias por ver el video.